...responsabilices por lo que hiciste, más bien... ...todos somos ganaderos, todos tenemos problemas. Y a nosotros nos bajan a 35 centavos, no es el precio. Producir un litro de leche significa más. No estamos en contra de nada, simplemente porque nuestro producto se va al piso. Máscó, Máscó, Máscó! Todos a la derecha. Todos a la derecha. Suave, suave, compañeros, los animalitos, protegidos y las personas también, los mayores, las mujeres. Vamos suave, despacio, despacio. Esto es una lucha pacífica, toda la vida hemos sido pacíficos. No caigamos en provocación alguna. Estamos aquí para defender el precio justo de la leche. Queremos que nos paguen el precio justo dictado por el mismo gobierno, 0.42 centavos. Viva las mujeres campesinas. Viva los que tomamos leche pura. El pueblo unido jamás se ha vencido. Viva Parcuma. ¿Viva? ¿Viva? No salve. Viva. Yo salve. general de anthropology jamás se ha vencido. No salve. No salve. No salve. No salve. No salve. Están metiendo el arroz, estos vayan a ver, a ver, a estos díganos de algodón. Adelante, adelante. Compañeros, vengan a su caballo. Compañeros, vengan a su caballo. Compañeros, vengan a su caballo.